¿Qué son los cuatro programas fundamentales que se diseñaron por parte de la Concejalía? ¿Qué son los cuatro programas fundamentales que se diseñaron por parte de la Concejalía de Igualdad? Pretendemos, por lo tanto, contribuir a la formación de estos colectivos. También, no cabe la menor duda, que uno de los objetivos fundamentales diseñados por la Concejalía es difundir el discurso feminista sobre igualdad. Y, por supuesto, también el grado de conocimiento y acercar los recursos a las mujeres de Fonlabrada, así como cubrir diferentes iniciativas. Por lo tanto, estos son, digamos, el esqueleto, fundamentalmente, de lo que tiene que ver con las políticas que se vienen realizando desde la Concejalía de Igualdad. Hemos cubierto en total 851 plazas respecto a esta programación. Hemos querido poner también el acento, muy especialmente también, en los colectivos de mujeres jóvenes, es decir, con el fin de que también vean los instrumentos o las herramientas o las posibilidades que le dan las actividades que se programan desde la propia Concejalía de Igualdad. Pero hay una demanda muy importante en el colectivo de mujeres con los temas que tienen que ver con las nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con las redes, el aprendizaje sobre el tema de las nuevas tecnologías. Y, además, pues también hemos puesto un énfasis importante en lo que tiene que ver con el tema del empleo para las mujeres en cualquiera de las vertientes que se pueda dar. Hay talleres que van también dirigidos con colaboración con algunas determinadas empresas para dar una mayor cercanía y ver por parte de las mujeres los diferentes sectores que pueda haber en la ciudad. Año tras año, pues vamos aumentando lo que son la capacidad que se pueda tener desde la delegación. Las mujeres no paran y estos datos lo que vienen a demostrar es precisamente eso. El haber cubierto todas las plazas y la continua demanda por parte no solo de los colectivos de mujeres, sino de las mujeres del municipio me parece relevante. También me parece muy relevante que desde el ayuntamiento, desde el equipo de gobierno, se quiera seguir apostando por las políticas de igualdad en un momento en el que los recortes y la crisis vienen a demostrar que cualquier cosa es posible si queremos ahorrar. Hemos puesto en marcha el punto de activación empresarial en la Concejalía de Igualdad junto con los cursos de búsqueda activa de empleo y, por supuesto, el asesoramiento y seguimiento a las empresas del municipio en tareas de corresponsabilidad y conciliación y también en los planes de igualdad. La Escuela de Salud y Género es una de las reinas, por decirlo de alguna manera, dentro de la Concejalía. ¿Por qué? Porque las mujeres nos hemos dado cuenta de que para que tengan una participación activa tienen que conseguir tener una salud integral asequible. ¿Cómo? Aumentando su autoestima y consiguiendo que sean capaces de valorar cómo son y sus capacidades. Como podéis comprobar, si habéis tenido ocasión de echar un vistazo a la programación, vais a encontrar cursos, talleres y monográficos de todo tipo. Hemos intentado mantener cursos anuales que han tenido, vamos, que tienen un interés muy específico y que año tras año conseguimos cubrir todas las plazas sin ningún tipo de problema, junto con talleres y monográficos de menor duración. Con otras actividades en las cuales no hace falta inscripción y en las que también pueden participar. Certámenes, salidas culturales, exposiciones, jornadas... Intentando ampliar lo máximo posible los espacios de participación. Yo creo que en ese sentido lo hemos conseguido y los datos están ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!